Tantas veces que me lastimaron, ya no quiero más Tantas veces que me vacilaron, ya no puedo más Y ahora no me culpes por jugar así contigo Dame un besito que te jueguito, puede que sea divertido Por la noche te soñé Pero luego desperté y ya fue Salve tuyo, me rompieron todo este corazón Antes era un angelito y ahora no Miedo la mariposita te confió Y ahora te doy, y ya lo entendí Fue porque sufrí, que me convertí Y ya te advertí de mí Salve tuyo, no es algo personal contigo Con razón no te parece divertido, sabes lo ¿Qué te haces? 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 ¿Qué te haces?